... Bueno, buenas tardes a todos Qué bueno ver caras conocidas, ¿no? De la carrera de historia Hoy nos visita el profesor Carlos Azarita Es profesor titular de Historia Medieval de la UBA Es escritor de dos libros Uno de ellos lo tengo aquí Desarrollo desigual en los orígenes del capitalismo Es un texto que trata la transición del feudalismo al capitalismo La propuesta que tenemos para hoy surge de la cátedra que tenemos en el turno tarde Con segundo segunda en la sede de Anexito Acá están los compañeros de Anexito El profesor titular es el profesor Gustavo Torre Está aquí la jefa de la cátedra, Marisa Aquino Y la idea es acercar una propuesta que nosotros tuvimos la posibilidad el año pasado De ver Porque nos acercamos al instituto, al Paco Bruno Donde el profesor dio una charla Un taller del investigador Que compartió con otros profesores Un ciclo que había gestionado el profesor Zurutusa Y nos pareció interesante poder discutir directamente con el autor Textos que nosotros trabajamos en la cátedra Nuestra bibliografía obligatoria Que nosotros trabajamos el profesor Carlos Sartarita Es este texto Si tuvo conciencia de clase el campesino medieval Y la idea no es hablar de este texto específicamente Sino tomarlo como marco teórico Y el profesor lo va a ilustrar por un estudio de caso Que usted entiendo que está desarrollando en un cuerpo importante de cuatro volúmenes Trabajando sobre este tema De principios del siglo XII Con un periodo temporal entre 1110 y 1117 En el espacio geográfico Bueno, es en la zona de Castilla León Y bueno, la idea es trabajar la dinámica De los movimientos campesinos y movimientos burgueses A comienzos del siglo XII Cuando decimos burgueses, entiéndase Aquellas personas que viven en el burgo O protoburgueses No es el burgués que nosotros conocemos de más adelante Y que tienen dinámicas distintas Por más que comparten el espacio y el tiempo Pero tienen intereses distintos Y sobre todo modos de reproducción material diferentes Mientras que el campesino Está atado a la tierra Y trabaja y provee la renta feudal Al señorío, ya sea laico o eclesiástico El burgués tiene una dinámica diferente Porque no es propietario de la tierra Y está, digamos, desarrollando un nuevo modo De crear valor Dentro del sistema feudal Pero por fuera de la lógica feudal Bien, los voy a dejar con el especialista Que es el que sabe Y cuando terminamos Los que quieran pueden hacer preguntas Y bueno, le agradezco al profesor Que nos haya venido a visitar esta tarde Bueno ¿Cómo es? Bueno Buenas tardes, ¿no? Ante todo Y muchas gracias por la invitación Y de hacerme la posibilidad Placentera de hablar de historia Que es lo único que hablo Bueno, de historia y de fútbol también, ¿no? Bueno, efectivamente Lo que voy a hablarles es de La investigación que estoy haciendo Que es una investigación muy larga Porque hace mucho tiempo que la estoy revisando Y la estoy revisando hace mucho tiempo Porque estoy muy entretenido Y no quiero dejarla Y cada vez me van apareciendo nuevas cosas Y nuevos problemas Y esta investigación se refiere A los movimientos burgueses O las revoluciones comunales Que, como Gustavo les había anticipado Efectivamente son movimientos Que se realizan A partir de mediados del siglo XI Que tienen un pico Muy intenso Hacia el principio del siglo XII Que se continúan en muchos casos Porque son movimientos recurrentes Durante el siglo XIII Incluso en la revolución inglesa de 1381 En ciudades como Cambridge En ciudades como Cambridge, St. Albans, St. Edmund Son movimientos que se hacen Contra el señorío del obispo En general Era del obispo en algunos casos De los abades Pero contra los señoríos eclesiásticos Es decir, contra señores de la iglesia Que dominaban una ciudad y su territorio circundante Y extraían rentas Extraían plus trabajo campesino En forma de rentas A partir de ese dominio que ellos ejercían Ahora bien Estos son movimientos muy violentos Son movimientos que En algunos casos Se expulsan al obispo de la ciudad En otros casos Lo asesinan Lo tiran por una ventana Incendian el palacio episcopal Son movimientos que Se repiten En diferentes lugares de Europa Mi estudio Es un estudio comparativo Entre diferentes lugares europeos A partir de crónicas Pero son movimientos que Se dieron Por ejemplo En la ciudad de Colonia Se dieron en Borg Se dieron en Laun Se dieron en Roma mismo En 143 En un movimiento muy violento Contra el mismo papado En Zagún Que es donde yo He concentrado Con más intensidad Mi estudio En Santiago de Compostela Etc Ahora Estos movimientos Que obviamente Tienen su atractivo Por su espectacularidad Por su espectacularidad Son movimientos Que tienen Una historia De la historiografía Muy peculiar Porque en los últimos años Es decir En los últimos 30 años Han sido prácticamente No analizados O han sido muy poco analizados Por los historiadores Mientras que Historiadores Previos Anteriores Del siglo XIX Y del siglo XX Los habían Estudiado exhaustivamente Por ejemplo Por ejemplo Si nosotros Tomamos a Thierry Del historiador francés Del siglo XIX Él hace estudios Muy completos Muy acabados Sobre este tipo De movimientos Y eso se continúa En un historiador Muy famoso Como Pirel Y también se continúa En nuestro José Luis Romero Que tiene un libro También notable Creo que es el mejor libro De Romero Porque Romero Me parece que era Más bien medievalista Antes que historiador De historia argentina Como dice Alperín Hacía historia argentina Los días domingos ¿No es cierto? Pero me parece que En ese libro Que es muy bueno Él también La revolución burguesa En el mundo feudal Es también un libro Notable Donde se concentra En este tipo De movimientos Ahora El título De ese libro De Romero Es indicativo De una concepción Historiográfica De la concepción Que él tenía Y que tenía Pirel Y que tenía Thierry Sobre este tipo De movimientos ¿En qué consiste Esa concepción De Romero Que es la concepción De historiadores Liberales De los historiadores Inscritos En una concepción Smithiana De el desarrollo Histórico La concepción De ellos Es que Estas revoluciones Burguesas Eran movimientos Eran revoluciones Que hacían Los burgueses Que los entendían En el mismo sentido Que entendemos Hoy Un burgués Es decir Gente Que está Empeñada En actividades Lucrativas Destinadas A un beneficio Monetario Ellos entendían Que estos Movimientos Burgueses Eran La puntada Inicial Para 1789 Es decir Los encadenaban En un largo Proceso Hasta llegar A la revolución Francesa El concepto De ellos De estos Comerciadores Era el mismo Concepto Que está Expuesto En Piren Piren Planteaba Que a partir Del mediado Del siglo XI En Europa Se desarrollaba El comercio A partir De un mercader Que era Primero Errante Posteriormente Se asentaba En un burgo Y a partir De desarrollar El comercio Iba A crear Un Registro Un espacio De economía Capitalista Que iba A romper A desestructurar La vieja Economía Natural Esta es una Concepción Dualista Que tenía Piren Es decir Había un Principio Pasivo Que era el Campo Un principio Activo Que era El comercio Y asimilaba Comercio A capitalismo En esta Concepción De Piren Entonces Los burgueses Eran Sectores Revolucionarios Que cuestionarían Al sistema Feudal Que se oponían Al sistema Feudal Y estos burgueses Eran Los iniciales Puntares De lo que después Fue La 1789 Es decir La revolución Francesa O la revolución ingresa Del siglo XVII Ahora ¿Qué ha pasado En el desarrollo De la historiografía En los años 70 80 E incluso 90 En el desarrollo De la historiografía En los años Fundamentalmente 60 Y 70 Se critica Este esquema De Piren Se considera Con justicia Con acierto Que el Burgués Mercader De la edad Media No era Revolucionario Que lo que más bien Quería Era Participar En el comercio Para apropiarse A través del Intercambio De no equivalentes Apropiarse De excedente En circulación Que por lo tanto No estaba interesado En destruir El sistema Feudal Sino que por el contrario Estaba interesado En conservar El sistema Feudal A partir De esta Revisión Crítica También Decae O se Termina El análisis De las Revoluciones Burguésas Es decir Los historiadores Entonces Sostienen Que esos Movimientos Del siglo XI Y del siglo XII No cambiaban El modo De producción No iban a generar Capitalismo Y por lo tanto Son movimientos Que se Dejan de estudiar Se desechan Del estudio La atención Se concentra En Las luchas Campesinas Y uno De los Historiadores Más Importantes En este sentido Es por ejemplo Rodney Hilton Que estudia El movimiento Inglés De 1381 Con De la importancia Fundamental Para explicar El surgimiento Del capitalismo En Inglaterra Sobre estas Revoluciones Yo quiero hacer Dos o tres Precisiones La primera De ellas Es que Los que se llamaban Burgueses En el siglo XII No son Efectivamente Como ya lo anticipó Gustavo No son Los burgueses De nuestra época La palabra Burgueses Es originariamente La persona Que vivía En el burgo Con el tiempo Y esto es lo que va a pasar Ya Cuando se dan Estos movimientos El burgués Va a ser La persona De la elite Del burgo Es decir El que vive En el burgo Pero El vecino rico Del burgo Que en algunos casos Puede ser comerciante Pero que también Puede ser Artesano Y había muchísimos Que eran artesanos Y que además Y esto es Lo que pasaba Casi todos ellos Tenían tierras Dispersas Por El hinterland Por el término Por el contado Como se dice En Italia Es decir Por los territorios Circundantes Es decir Eran artesanos Y medio campesinos Algunos eran comerciantes Y lo que los unificaba Es que era El sector rico Que estaba En el burgo La segunda cuestión Que hay también Que notar inmediatamente Es que Estos burgueses Lo que querían Era organizarse En comunas O consejos O comunidades Igual que Las comunidades Campesinas Querían tener Su propia Estructura Organizativa Pero no querían Salir del sistema Federal Y en esto Tienen Toda la razón Del mundo Los historiadores Que Plantearon Estos movimientos No eran Movimientos Antisistémicos Antisistema ¿Qué querían Ellos Organizar Sus comunas? ¿Por qué Se da Una Este tipo De rebeliones Motines Tan violentos? Se dieron Porque Los eclesiásticos Que dominaban Determinadas ciudades Se opusieron A que ellos Organizaran Estas comunas Mientras Que los señores Laicos O Los reyes En general Permitieron Fueron Permisivos En que se organizaran Estas comunas Los eclesiásticos Por el contrario Se opusieron Obstinadamente A esta organización En los lugares Donde se podían Oponer Que son Ciudades Que corresponden En general A lo que Podríamos llamar El área Central Del feudalismo Y Y entonces Desde este Punto de vista Tengo que decir Que Repetir Que Efectivamente No fueron Movimientos Antifeudales Ellos Ellos Lo único Que dirían Era tener Una inserción Institucional En el sistema Feudal Y entonces Ustedes Me van a decir Entonces ¿Para qué estudiás Movimientos Que tuvieron Pocas Trascendencia Porque no cambian El modo De producción Y yo les voy a Contestar Inmediatamente Y justifico Los años Que invertí En este trabajo Diciendo Diciendo Aún Cuando no cambian El modo De producción Estos movimientos Fueron De extraordinaria Importancia Para explicar La estructura De nuestra Sociedad Civil Y para explicar La estructura De nuestra Sociedad Política Y en especial La articulación Entre Sociedad Civil Y Sociedad Política Obviamente Estoy hablando De sociedad Civil Y de sociedad Política En los términos Gramscianos En los términos De Gramsci Y en este punto En este aspecto Estos movimientos Han tenido Un gran valor E incluso Una importancia Por sí mismos Ahora Ustedes Me preguntarán ¿Por qué Los señores Eclesiásticos Se opusieron Obstinadamente A esta Organización De Las comunas De los consejos Rurales Perdón Urbanos O comunas La concepción Que yo tengo Sobre esto Es que La oposición Que en algunos casos Como en Sagún Fue muy Obstinada Porque la oposición Recorre Un periodo Muy largo Esa oposición Se debió A que El Obispo Por un lado No tenía Necesidad De Delegar Poder Político Porque Porque él Porque él Ejercía Un dominio Directo Sobre La ciudad Por el contrario Los señores Laicos Y en especial Los más grandes Señores Como los reyes Tenían Necesidad De delegar Poder Político En El sector Superior De nacionales En la elite De nacionales ¿Por qué querían Delegar Poder Político? Para dedicarse A sus Tareas Estamentales La guerra Concurrir A la curia Y cumplir Con sus Obligaciones De tipo Feudo Vasacháticas Ejercer La alta Justicia Los señores Feudales Y esto Pasaba También En la Monarquía Eran Itinerantes Los reyes Salvo Los capetos De 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 Francia Que tienen Una instalación Permanente En París Los reyes Eran En general Itinerantes Es decir No tenían Una Residencia Fija Y esto Era algo Que se repetía En los Señores Menores Por lo tanto Ellos Necesitan Delegar Poder Y ahí Establecen Un régimen De poder Combinado Con las Elites Urbanas Donde le dan Privilegios A estas Elites Urbanas Y estas Elites Urbanas Le Concretan El poder Político Los obispos Por el contrario No tienen Esa necesidad Porque Dominan Directamente La ciudad Pero además No quieren Delegar Ningún Poder Porque Justamente En el momento En el cual Se empieza A plantear La demanda De organizar Las comunas O los consejos Es el momento En que la iglesia Está comprometida Con una Gran transformación Que se conoce Globalmente Con el nombre De la reforma Gregoriana Por el Papa Gregorio VII En la segunda En la segunda mitad Del siglo XI Pero que es Un movimiento Mucho más Amplio Por el cual La iglesia Quiere Monopolizar El poder Político Reducir El poder De los señores Laicos Terminar Por ejemplo Con las iglesias En manos De la aristocracia Y además Reformar Y subordinar Bajo La hegemonía De Roma Al conjunto Del clero Europeo Entre Esas Medidas De reforma Obviamente Está El control Y la lucha Contra las Desviaciones Heréticas Y al mismo Tiempo La represión Cada vez Mayor A las Minorías Confesionales Como Los Árabes Que van a tener Una especie De represión Laik Pero también Con los que van a tener Represiones Mucho más fuertes Como los Usulmanes Y La comunidad Judía En el siglo XI Es el momento En el cual Aparece Una especie De antisemitismo Popular Que es En primer lugar Promulgado Alentado Por la iglesia El antisemitismo Ojo Es Configurar Configurar De A poder Biologizar Una diferencia Religiosa Ahora Bien Esto es Entonces Lo que explica Esta obstinada Oposición Que tienen Los Eclesiásticos Ahora Acá En este Movimiento Este movimiento Este movimiento Digamos De Por organizar A la Consejos O las comunas Es un movimiento Que va a tener Muchos protagonistas Hay uno Que ya lo mencioné Que van a ser Algo así Como protagonistas Directivos Del movimiento Director Del movimiento Que son Los Burgueses Cuando hablo De los burgueses Hablo del sector Rico De la ciudad Y que se va A complementar Esa Imposición De este sector Rico De la ciudad Con Campesinos Que también En muchos casos Son campesinos Enriquecidos En este punto Hay algo Que tenemos Que tener En cuenta Que es Lo siguiente Muchas veces Se ha postulado Que la diferenciación Social Entre los Tributarios En la sociedad Feudal Es un fenómeno Del siglo XIV O del siglo XV En realidad La diferenciación Social En la sociedad Medieval Es un Fenómeno Que empieza Mucho antes Ya En el siglo XI En el año 1000 Es decir Al inicio Del siglo XI Ya encontramos Una División Interna En la comunidad Campesina Y entre Los tributarios De nacionales Cuáles son Los mecanismos De esa Diferenciación Social Son múltiples Pero Entre esos Mecanismos Ha tenido Una importancia Muy grande Muy fuerte Por ejemplo Las transacciones De mercado Que son Transacciones Que se hacen A nivel De las aldeas O a nivel De los burgos Pero que Tenían Todas Una connotación Más o menos Similar Es decir Se hacían A partir De una Violación De la ley Del valor Mercantil Y por Mecanismos De intercambio De no equivalentes A esto Se agregaban Factores Accidentales Contingentes O se podían Agregar Sectores Burgueses Que tenían Tierras Con Mejor Condiciones Geográficas O geográficas Con las tierras Están Todas Dispersas Es decir Hay Diferentes Mecanismos Que dan También Diferentes Formas De diferenciación Social Pero al lado De este sector Que va a Protagonizar Estas luchas Y que busca Organizarse No busca Repito Irse Del sistema Y esto Se ve Muy claramente Cuando Ellos Por ejemplo En Sabón Piden Pasar Al señorío Del rey Dejar El señorío De la mar Y pasar Al señorío Del rey ¿Qué quiere decir Esto? No quieren Terminar Con el señorío No quieren Salir De la subordinación Señorial En este sentido Estamos entonces Seguros Que la Concepción Que tenía Piden Era una Concepción Fantasiosa Deformada Por su propia Ideología Sino que Ellos quieren Quedarse En el sistema Feudal Pero con Una Mejor Inserción Pero Al lado De este sector Y junto Con este sector En las ciudades Se movilizan Toda una Serie De sectores Diferentes Es porque Es lo mismo Que nosotros Acá decimos Si hay un Gran movimiento Urbano Es seguramente Ese movimiento Nos van a salir Solamente Los comerciantes Del barrio Al lado De los comerciantes Del barrio Van a salir Un amplio Espectro De sectores Diferentes Y efectivamente Cuando vemos Este tipo De movimientos Vemos que Por ejemplo Participan Artesanos Pobres O Participan Participan Lo que se llama En la documentación Lo digo En castellano Menestrales Aprendices Sectores Incluso Marginales Es decir Lo que En algunos Incluso En algunos Documentos Se denominan Con las palabras Puer O Puella Es decir Que en latín Quiere decir Muchachos Quiere decir Jóvenes Es decir Quiere decir No lo dicen En un sentido Biológico No lo dicen En un sentido Temporal Lo dicen En el sentido Del joven Que no tiene Instalación Y el que Entonces Se ocupa Va a trabajar En la Casa De un artesano O va a cumplir Tareas Complementarias En los talleres Urbanos Que es un segmento Social Que va A tener Protagonismo En las luchas De toda la época Moderna Hasta la época Casi Contemporal Ahora Si nosotros Vemos A ese sector Y tomamos Por ejemplo En cuenta La conceptualización Que hace Soboul Soboul plantea Para la época De la revolución Francesa Que estos Aprendices Ministrales Sectores Digamos Pobres Y fluctuantes Son sectores Que Muchos de ellos Participan En la ideología De los Patronos Que los Han Contratado Bueno Hay aspectos Que son así Pero también Hay muchos Elementos Que nosotros Tenemos Que discuten Esa imagen ¿Por qué? Porque si bien Tienen El 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 Galero Terce Hay otros Conportamiento Que son Compartimientos De Enfrentamiento Con Los Artesanos Que Los Contratan Pero Y acá Aparece Un fenómeno Que es Interesante Que es el Siguiente Si nosotros Tenemos En cuenta La demanda De Los Burgueses La demanda de los burgueses es organizarse y, por lo tanto, tener una institución propia. Podemos decir que no es una demanda de tipo económica directa, aun cuando esa organización los va a favorecer desde el punto de vista económico. Por ejemplo, para manejar la contratación de asalariados en la aldea, o en la ciudad, o para manejar la utilización de los comunales, o cosas por el estilo. Pero, básicamente, no hay acá una demanda de tipo económica. Y cuando vemos el problema de los aprendices, bueno, podemos también decir que, en muchos casos, hay una motivación salarial para volcarse a este tipo de luchas. Pero no es lo único, y tal vez no es lo principal. ¿Por qué? Porque este sector social que vivía en una unidad doméstica, que trabajaba para los duendos directos, estaba sometido a una especie de maltrato permanente que se puede manifestar en las fugas. Es decir, las fugas son casi constantes y el problema del maltrato, de la disciplina rigurosa, era algo que hacía sus condiciones de vida. Por eso, hay un autor inglés, Lasley, que dice que la cenicienta refleja las condiciones de vida que tenían muchos de estos aprendices en la época moderna y en la época medieval. Entonces, acá también hay otro sector que participa en los movimientos. Hay otro sector social que también participa en los movimientos que está constituido por los ministeriales. ¿Qué son los ministeriales? Los ministeriales eran sectores no libres, en condición de servir, que trabajaban al servicio de un gran señor. Pero ellos que tenían un ministeriales, por ejemplo, para que tengan una idea, era la familia del CIR, del CIR Campeador, tenía un origen ministerial. Por ejemplo, molinero. Los molineros, el que atendía el molino del señor era un ministerial. El que cobraba rentas en una aldea podía ser un ministerial. El que cuidaba el horno del señor o un pastor o que dirigía el rebaño podía ser un ministerial. Estos agentes del señor es un sector muy interesante porque tienen una especie de situación dual. Por un lado, acumulan económicamente porque son pequeños explotadores del campesino que con eso, digamos, logran hacer acumulación. Pero al mismo tiempo, tienen durante toda su vida una especie de mácula que no se la pueden sacar de encima, que es su condición servil. Con una situación precaria, entonces, porque en cualquier momento le pueden volver a presentar, usted tiene un origen oscuro y en cualquier momento eso le puede hacer una debata desde el punto de vista social o desde el punto de vista económico. Entonces, estos sectores ministeriales son sectores que también participan más de una vez en este tipo de movimientos. Por lo tanto, desde el punto de vista urbano, ustedes observan que hay una situación muy heterogénea de diferentes sectores participando en los movimientos burgueses. A esto le tenemos que agregar que en estos movimientos, por ejemplo, se detecta la participación muy activa de las mujeres, donde es notable las mujeres de sectores populares, es notable la participación de las mujeres. Para tenerles un caso, para ponerles un caso de esto, en Santiago de Compostela, por ejemplo, el obispo, se llama Germírez, es un gran señor feudal, es atacado, él estaba con la reina, los dos son atacados, son acorralados en una torre del palacio episcopal, el obispo, que no se caracteriza por su valentía, logra salir disfrazado de la torre, corriendo por todos lados, y no le importa nada, y la deja la reina hurraca frente al pueblo enfurecido. Bueno, es una escena muy interesante y dramática, donde la arrastran por el suelo, en el barro, y todo lo demás. Y cuando estaba ahí, por ejemplo, una señora anciana, le tira una piedra, la pedrea. Esta pequeña noticia, nos está diciendo que, por ejemplo, las mujeres, son parte de una participación activa, en este tipo de movimientos. Porque, la mujer medieval, la mujer del pueblo, no era una muñeca, en una casa de muñecas, como diría Ibsen, sino que era una persona que tenía una participación económica, en la vida económica, en la vida social, que era muy activa. Esto ya aparece, mencionado, en el siglo IX, en los capitulares carolingios, por ejemplo. Y esto es, todos estos sectores, son los que hacen a la radicalidad, de este tipo de movimiento. Ahora, junto con esto, en algunos casos, se detectan también, rebeliones campesinas. Y no solo del campesino acomodado, sino del campesino común. Una de estas rebeliones, extraordinariamente importante, casi la única que tiene esta envergadura, es la sublevación, que se dio en el campo leonés, en el campo, en el territorio de León, y en parte, en el norte de Castilla, que, como anticipó Gustavo, esto se desarrolla entre 1110 y principios de 1117, fines de 1116, principios de 1117. Les menciono estos años, para que vean la duración en el tiempo que tuvo este movimiento, que fue extremadamente amplio, extremadamente, casi siete años. ¿Por qué se da este movimiento campesino? Se da junto a el movimiento del Burgo, acompasando, acompañando al movimiento que se da en el Burgo. Entonces, en el área leonesa, simultáneamente, o a partir del movimiento del Burgo, a partir del movimiento de los burgueses, se levanta también el campo. Pero acá hay una gran diferencia, tanto en los objetivos como en las formas de lucha. En los objetivos, yo les dije a ustedes, los burgueses, los burgueses querían, lo único que querían era tener su propio consejo. Es importante, pero es una reivindicación limitada. Los objetivos de los campesinos, por el contrario, era destruir el sistema. ¿Y en qué veo que este es el objetivo de los campesinos? Porque, obviamente, no tengo documentos que me hablan de lo que quería el campesino. El campesino, en muchos casos, es esa persona que, el campesino medio, pobre, es esa persona que no tuvo voz en la historia. Pero si no hay voz, tenemos que saber escuchar su pensamiento a partir de su conducta. ¿Y cuál era su conducta? Su conducta era la destrucción de los castillos, la destrucción de las residencias señoriales. Y su conducta era no pagar las rentas, no hacer los servicios que eran debidos. Es decir, ellos, ahí sí, en ese comportamiento, se nota que tenían una actitud abiertamente antisistema. Entonces, acá hay una diferencia en el objetivo. Pero cuando veo que el objetivo existe a través de su conducta, también digo que la praxis del campesino se diferenciaba totalmente de la praxis de los burgueses. ¿Por qué? Porque los burgueses en sus movimientos, en su lucha, lo que ellos trataban de hacer permanentemente era insertarse en alguna de las fracciones feudales que estaban en Pugna o estaban luchando. por ejemplo, los de Sagón, ellos operaban aliándose con el rey de Aragón que estaba enfrentada a la reina de Castilla. Este es un enfrentamiento interesante porque el rey de Aragón, Alfonso el Batallador, se había casado con la reina de Castilla o Raca y sin embargo fue un matrimonio desavenido que andaba muy mal, malísimamente mal, peor que el de Monzón y entonces a partir de ese tipo de fricción, de ese tipo de encono permanente ellos operaron para como Alfonso el Batallador se enfrentaba a la reina de Castilla se aliaban con el rey de Aragón para enfrentar a la reina. Pero ¿qué tenían en esto? Eran y actuaban como un sector feudal porque esta es en definitiva la conducta que está mostrando el patriciado el patriciado va a ser un conservador del sistema feudal entonces a partir de esa conducta ellos están preparando su inserción cada vez mejor dentro del sistema a pesar de que tienen enfrentamientos muy duros con el sector eclesiástico por el contrario los campesinos cuando tienen un levantamiento los campesinos tienen una especie de rebelión absoluta intransigente sin alianzas prácticamente solos sin alianzas pero incluso los burgueses de muchos puntos de vista incluso participan en las lógicas de don y de contradon de reciprocidades de la feudalidad por ejemplo ellos expulsan a la bar traen un caballero para que le rige la ciudad y entonces hacen una relación de reciprocidad de don y contradon con ese caballero que han traído y esa relación de reciprocidad que es feudalismo feudalidad la lógica de ellos es una lógica de feudalidad algo totalmente diferente repito a lo que tenían los campesinos quiero antes de terminar con esta pequeña exposición dar dos o tres connotaciones más del problema de estas luchas antipurguesas una de ellas se refiere a que en estos movimientos aparecen líderes políticos intelectuales políticos que son agitadores uno de ellos por ejemplo y aparecen algunas figuras de cierta espectacularidad en esto uno de ellos en el siglo XII por ejemplo se llama Arnaldo de Brescia Brescia la ciudad italiana él ya en la ciudad italiana él es un egresado de la escuela de la escuela episcopal una escuela de episcopal en general los más revolucionarios ¿no es cierto? van a salir de las escuelas episcopales mientras que los sectores más conservadores van a salir de las escuelas monásticas ¿no es cierto? como acá digamos también en la Argentina ¿no? los más revolucionarios salen de la universidad estatal los más conservadores van a salir de la UCA de Puerto Madero esto es más o menos lo mismo los más revolucionarios van a salir de la universidad de las estas escuelas episcopales ¿qué es un Bernardo de Brescia? es un intelectual es amigo de Abelardo es incluso el gran reaccionario del siglo XII que es Bernardo lo va a condenar a los dos juntos y de Brescia atacando a la iglesia y atacando al sistema papal su gran enemigo es el papado él se va a desplazar hasta el norte europeo hasta Alemania y cuando se entera que en 1143 estalló en Roma una rebelión contra el papa va a ir corriendo a Roma y se va a insertar como agitador en la rebelión ¿qué es lo que él pide? además de criticar como hacen otros herejes del momento además de criticar las riquezas de la iglesia ¿qué es lo que pide? pide que la iglesia no se ocupe de los problemas temporales que la iglesia no tenga poder político secular que la iglesia se ocupe solamente de las cuestiones espirituales fíjense que es una concepción ocamista antes de Ocam Guillermo de Ocam para que ustedes lo ubiquen es el Guillermo del nombre de la rosa así ustedes pueden y traten de leer el nombre de la rosa no hagan trampa no vean la película que es muy inferior a lo que es el nombre de la rosa pero ¿cuál es la concepción? la concepción de Ocam es la concepción de un marsilio de Padua y la concepción que fíjense todavía en nuestro país no se ha logrado porque en nuestro país la tradición indica que nuestro presidente tiene que ir a escuchar lo que le va a decir le va a indicar el obispo de Buenos Aires en cada una de las fiestas patras que le va a decir lo que está bien y lo que está mal algo que parece un estado teocrático cuando en realidad es una situación laica que es Arnaldo una persona entonces que se desplaza que en el desplazamiento recupera esa situación del radicalismo itinerante de los primeros de la primera secta cristiana es decir de los primeros compañeros que incluso cuando él acepta y adopta el ser un itinerante está aceptando no tener bienes está aceptando una situación ética de compromiso con una determinada concepción entre paréntesis yo les dije él había sido amigo de Abelardo con Abelardo se inaugura una nueva ética que es la ética de la convicción la ética donde el actuar bien o el actuar mal no corresponde con una situación objetiva sino con la intencionalidad de la persona lo ejemplifica diciendo que los soldados que habían crucificado a Cristo no son culpables porque no sabían que Cristo era Dios pues este es un primer aspecto los líderes aparece el intelectual que está dedicado a organizar el intelectual con un sentido gramchiano también y que incluso esto se ve comparativamente en otros movimientos que aparecen los intelectuales que no salieron de la escuela episcopal pero que salieron por ejemplo de sectores artesanales la segunda cuestión es que estos son movimientos con un claro sentido anti-eclesiástico y acá los historiadores liberales habían en su momento interpretado que en esta lucha anti-eclesiástica se iba a dar el inicio de lo que en el siglo XVIII sería el racionalismo crítico contra la iglesia de Fouard etc. pero en realidad hoy ha cambiado la concepción ¿por qué ha cambiado la concepción? porque estos sectores en realidad no son antireligiosos la idea no es estar contra la religión es más el siglo XI es el inicio de la religiosidad moderna ¿qué es la religiosidad moderna? que en vez de haber un Dios trascendente y ajeno al hombre como es Shabé el Dios del Antiguo Testamento Dios está adentro del hombre que esta es una situación que la había visto Weber pero que antes de beber un análisis más profundo lo había visto Marx a partir de su lectura crítica obviamente del materialismo mecanicista de Feuerbach en Marx está planteado este problema que es el problema de la alienación religiosa que es la cuestión donde Marx hace la famosa inversión materialista no es Dios el que ha creado al hombre sino que es el hombre el que ha creado a Dios y el hombre que ha creado a Dios se subordina a su creación con lo cual el creador pasa a ser una criatura y esa fuerza externa que el hombre crea lo subordina lo serviliza ahora que es lo que aparece con esta concepción con esta interiorización con esta subjetivización de Dios subjetivización es una término cruzal de voz lo que aparece es que Dios está adentro del hombre Dios lo acompaña al hombre permanentemente y es lo que explica la importancia que tiene el Nuevo Testamento a partir del siglo XI algo que a su vez se va a manifestar en los movimientos heréticos esta explicación de esto sería me llevaría mucho tiempo el porqué de esto simplemente digo que mi explicación va por la vía de la ontología del trabajo pero más allá de esta cuestión a mi lo que me interesa es recalcarles a ustedes que justamente porque Dios está adentro del hombre adentro del artesano adentro del burgués porque es en estos sectores donde se va a dar esta nueva religiosidad esos artesanos que tienen a Dios adentro que llegan a Dios con facilidad no van a necesitar la intermediación eclesiástica para llegar a Dios por lo tanto es un anticipo de concepciones luteranas lo que nosotros estamos viendo porque en definitiva Lutero es la organización en iglesia de lo que fue originariamente una herejía voy a decir una tercera connotación de este tipo de movimientos que ya se los anticipé que es que estos movimientos están marcados por no solamente la lucha contra las herejías que son luchas que emprende la iglesia obviamente estos movimientos son movimientos que tienen una connotación fuertemente herética Gramsci también había advertido este problema sino que el periodo también está marcado y las luchas comunales están marcadas por situaciones de creciente intolerancia contra las minorías religiosas y en esto destaca el antisemitismo solamente quiero decirles una cosa muy breve sobre esta cuestión porque quisiera abrir el espacio para las preguntas la iglesia siempre criticó a la religión judía porque en definitiva el cristianismo surge de una divergencia de una decisión del judaísmo por lo tanto no hay peores enemigos que los que vienen juntos como los comunistas y los tronquistas algo así como que no se pueden ver esto es más o menos lo mismo ahora que es el mensaje central de la iglesia sobre los judíos que el pueblo judío está asignado por un pecado que ha matado a dios y ese es un pecado que se hereda es inlevantable desde este punto de vista esta es la base del concepto de que el judío es una raza lo cual desde el punto de vista científico es un disparate total el judío europeo viene de dos sectores uno sectores bereberes que toman la religión judía dos de los cásaros que se van a dar lugar a los askenazes los cásaros es un pueblo de origen turco del sur de Rusia que van a ser desplazados después hacia el interior europeo por lo tanto todos los los racistas están totalmente equivocados no solamente los nazis sino también los que postulan que el estado de Israel tiene que ser una herencia de esta situación anterior porque si como dice un profesor israelí que lo quieren expulsar me parece de Israel que si hay que pensar en heredero de los primitivos pueblos judíos posiblemente sean los palestinos y no los judíos europeos obviamente ahora durante la edad media los judíos y los cristianos convivían lo más bien ¿cómo lo sabemos? lo sabemos por las denuncias de los propios miembros de la jerarquía eclesiástica ¿eh? ¿y cómo? ¿por qué? porque por ejemplo los cristianos iban a escuchar al rabino el sábado hasta tal punto que algún obispo como agobardo le obligaba al rabino a decir un sermón cristiano por los cristianos que lo iban a escuchar al rabino y esto es lo que está indicando que las poblaciones estaban totalmente mezcladas ¿bien? porque además no hay ningún carácter físico del judío esto es otra barbaridad el estereotipo del judío con la rija anchura huesudo flaco y feo y todo lo demás es un estereotipo que surge en el siglo XII se tiene incluso una fecha de su genia